Mirá, Diana, hace cuánto que no la veíamos. Mirá la piel que tiene, qué torra. ¿Y la ropa? Boluda, la ropa mejor te la hago yo, pero la piel... Qué conchuda, boluda, ¿qué hace? O la desayuna placenta de tortuga. Pedro Salvador Leone, ¿verdad? Ah, sí, señora... Diana, usted no se acuerda de mí, pero yo sí me acuerdo de usted. Y mire que han pasado muchos años, ¿eh? Ya termino. Yo no sé si me va a creer, pero usted siempre fue un referente para mí, Leone. Desde muy chica lo admiro. Desde muy jovencita. Y la va de péndex. A usted, Leone. A usted que conoció a mi padre, a mi abuelo y a mis hermanas. A usted que conoció esta fábrica cuando todavía era un establecimiento modelo en toda América. A usted y a todos los demás. Les digo que mis hijos y yo estamos acá para devolverle a esta fábrica el esplendor que tuvo en otros tiempos. Está bien cara, señora. A todos ustedes. Los trabajadores. Los obreros. Les digo, devuélvanle al barrio y a la fábrica. Devuélvanle, por favor, el brillo que tuvo. ¿Podemos volver a eso, señores? Yo les aseguro que podemos. Ya termino, ya termino. Una cosita nada más. Como en aquellos viejos tiempos, en los que donde están ustedes ahora estaban todos esos obreros que construyeron esto. Y para infundirnos de valor en esta nueva etapa que, como bien dice Klaus, va a conducir Franco Uribe, yo les pido que, por favor, con todo el amor y con todo el fervor de siempre, entonemos las estrofas de nuestro viejo y amado himno. ¿El himno? ¿El himno? Guardia, sí, mi ciudad. Vamos. Testidigal, mals. Testidigal, mals. Gracias por ver el video.